Hola, bienvenido a tu canal de modas. En este video te traigo blusas color blanco. Todas las blusas son color blanco, espero te gusten, están muy glamurosas. El color blanco representa el lado opuesto de todo lo que nos asociamos al color negro. Y las personas que usan el color blanco transmiten una imagen de bondad, pureza e inocencia ya que este color simboliza paz, humildad y amor. Veamos este video todos los colores que trae las combinaciones con el color blanco. Así de que ya saben mis chicas, mis amores, a usar color blanco, pureza, inocencia, humildad, amor, que es lo que más necesitamos en esta tierra, que nosotros nos amemos los unos a los otros. Así de que empecemos a usar este lindísimo color. La verdad está lindo y bonito, fácil de combinar con diferentes prendas. Suscríbanse que totalmente gratis.